Hola, soy Elías Llevar Rodríguez, alumno de la séptima edición del Fullstack Web Bootcamp de Geekcoding. Os presento de patitos. Básicamente teníamos que preparar como proyecto final una especie de simulación o basarnos en la idea de Wallapop. El nombre del proyecto era Wallaclon, pero al final le cambiaba un poco y le llamaba de patitos porque al fin y al cabo va a ser un Wallapop, pero únicamente de patitos. A todo el mundo le gustan los patitos. Simplemente se nos pedía hacer una especie de Wallapop o basarnos en la idea de Wallapop con una serie de características impuestas. Entonces, he decidido para esta presentación hacer una especie de, entre comillas, Powerpoint para explicar un poquito la organización del proyecto, qué arquitectura he decidido montar, una pequeña explicación de la estructura a nivel de carpetas y demás para que quede un poquito más claro y una demo final que lo veremos. Creo que las demos al final siempre son más relajadas. Respecto a la organización, tocamos un poquito la parte de contenido y cómo en su momento me decidí medir el tiempo y cómo lo he llegado a medir. Respecto al contenido, qué es lo que yo quería hacer. Mi idea principal era llegar a todo. llegar a toda la parte, tanto que yo consideraba, entre comillas, obligatoria, como la parte nice to have. Para mí la parte nice to have de la práctica era la parte de chat y notificaciones tanto de web como de email. e incluso a lo mejor se me ha olvidado la de recordar la contraseña. Entonces esas partes las tenía yo como nice to have. Entonces esas al final solamente he podido llegar a hacer la de recordar la contraseña. ¿Qué he hecho finalmente? Pues lo que he hecho finalmente era, bueno, además de todo esto quería intentarlo desde cero. No quería utilizar o utilizar lo menos posible el menor posible código de las prácticas para poder intentarlo yo desde cero y que fuera como si fuera un proyecto real desde cero. Para más aprendizaje, para más entrenamiento, para mejorar en general. ¿Qué he hecho finalmente? Bueno, pues lo he hecho desde cero. Esto me ha llevado en algunos casos a bugs que no había encontrado anteriormente. Me ha llevado a tomar ciertas decisiones como sacrificar la parte de chat y la parte de notificaciones porque no llevaba tiempo. Entonces tenía que tomar decisiones ahí, que es lo que se habló en la presentación. Y me tuve que quitar del medio tanto el chat como las notificaciones. Por lo demás está todo completamente cubierto. Como veremos en la demo está todo menos esas dos características que son más importantes. Todas las notificaciones en su vertiente y la parte de chat entera tampoco está hecha. En cuanto a cómo he medido el tiempo, bueno, pues me decidí organizar un poco en base al sistema de Trello, de la herramienta de Trello. Con unos sprints muy cortitos de tres días, marcando muy claramente las distintas funcionalidades. Sobre todo, por ejemplo, crear un usuario, crear la parte de los anuncios y demás, y las zonas públicas y las zonas privadas. Respecto a la toma de decisiones, pues es lo que comentaba antes. Sacrificar ciertos elementos, como por ejemplo pueden ser el chat y las notificaciones. La arquitectura montada, bueno, pues es básicamente, he decidido tomar como tecnologías, si no todas, prácticamente todas las que hemos visto en el curso. Me parecía muchísimo más adecuado hacer esto que tecnologías que yo actualmente conozca por trabajar con ellas o lo que fuera. Entonces creo que es mejor utilizar las que hemos visto en el curso, sobre todo de cara a la, ya no solamente a la corrección, sino de cara al aprendizaje. El frontal es un React que utiliza Redux para manejar un estado predecible. Y el backend es un Node.js apoyado en un express para el servidor. Base de datos utilizamos MongoDB y el servidor web es un Nginx. Un Nginx que actúa de proxy inverso para servir el React, el Front, y el Node.js. Además el Nginx se encarga de servir los archivos estáticos del Node.js, como hemos visto en algún módulo del curso. Respecto a cómo el Front consume un API que tenemos hecha en Express, se mandan distintas peticiones desde el React al Node.js. Todas las peticiones asíncronas, como tienen que ver prácticamente con distintos elementos que tenemos en el estado del Redux, pues estas peticiones normalmente las suele realizar el Redux, ya que toda en los Actions. Pero hay alguna petición, como por ejemplo la de cambiar contraseña o cositas así, que sí que se hacen directamente desde React al Node.js. Entonces cuando necesitamos, por ejemplo, loguear a un usuario, lo hacemos mediante JSON Web Tokens con JWT. Y no utilizamos ni sesiones de Express ni similares. Utilizamos directamente JWT, de manera que cuando tenemos que deslogar al usuario, le quitamos el token al cliente, al React y al Redux, y ya estaría. Por temas de tiempo, una de las cosas que a mí me hubiera gustado hacer es haber apuntado este token en una lista negra cuando se desloga al usuario, principalmente para aportar mayor seguridad, pero no se ha podido llegar a hacer, entonces se ha tenido que quitar como una posible mejora. En líneas generales, lo que digo, tenemos los usuarios, mandan una petición hacia el front, como aquel que dice, esto pasa por el engine, es que sirve el front. Si en el front hacemos alguna petición al API, pues, por ejemplo para recoger los anuncios, habla con el Node.js, consulta la base de datos y lo devolvemos al React. El tema de SendGrid lo utilizo para el mailing cuando a un usuario me dice que se le ha olvidado la contraseña, entonces el email lo mando con SendGrid. Respecto a la estructura del código interno, evidentemente lo divido en dos, en el frontend y en el backend. Entonces, en la parte de frontend, sobre todo, pues nada, lo típico, tenemos la carpeta con todos los componentes, la carpeta de locales, ya que tenemos que internacionalizar la aplicación en inglés y en español. Modelos, porque tengo un modelo del anuncio para que sea más fácil a la hora de traerlo desde el API. El tema de servicios, ahí tengo simplemente un archivo JavaScript con toda la parte de métodos del API. El Store de Reduce, en el que tenemos los típicos archivos de actions, reducers, selectores, tipos y demás. En Utils, donde tengo un pequeño script con todos los posibles métodos de actions para hacer las peticiones, el archivo del configurador del idioma, el comprobador de errores, del local storage, etc. Y una pequeña variable de entorno que utilizo. Por la parte del backend, hemos implementado unos pequeños test unitarios en la parte de backend. También implementamos el HTTPS en desarrollo, lo que pasa que luego a la hora de llevarlo al servidor principal, que por cierto no lo he comentado aquí en la parte de arquitectura, todo esto está hosteado en una instancia EC2 de AWS. Entonces la parte de certificados ya no me hacía falta, porque ya lo gestionaba con Let's Encrypt, con un certificado de Let's Encrypt, y entonces dejé la carpeta, pero no es necesario. Todos los controladores, todos los modelos, y pistas no hay porque directamente utilizo API, no utilizo renderizados del servidor. Y por último, pues nada, que toda la documentación del API está gestionada por un Swagger, de manera que tengo una documentación dinámica, que es algo que me gusta bastante, y ya estaría. Entonces, vamos a ver un poquito la demo de la aplicación, ¿vale? Entonces, como bien os decía, he tenido yo un dominio que es debatidos.com, entonces dije, ¿por qué no utilizarlo en vez de utilizar la IP directamente de la máquina? Entonces, me cogí el dominio, le metí su certificado de debatidos.com, como os decía con Let's Encrypt, y dije, pues ya está, pues vamos a hacer Wallapop, pero solamente a nivel nicho, a nivel de patitos. ¿Por qué? Porque cuando buscamos algo de patitos, pues camiseta de patitos o cosas así, ¿no? Entonces, pues dije, pues perfecto, de patitos, y ya está, en vez de Wallaclone, de patitos. Nada, simplemente, para echarnos un vistazo rápido, un pequeño componente con los distintos anuncios, paginado, ¿vale? Paginado a cuatro anuncios, como máximo, por petición, ¿vale? Ok, entonces, podemos filtrar, por ejemplo, si buscamos que empiecen cosas por pato, pues nos devuelve estos cuatro anuncios, ¿vale? Si quitamos el filtro de nuevo, pues se han encontrado en total 11 anuncios, y cuatro, pues por página, y podemos ir pasando, ¿ok? Estos son anuncios que me he creado a nivel local, como aquel que dice. Tengo un script que básicamente me rellena una base de datos con X anuncios. Entonces, de la misma manera, les he seteado los tags, las categorías, que son aleatorias, ¿vale? Esto lo he legendado yo aleatoriamente, entonces puede que no concuerde en algunos casos. Como por ejemplo, no sé, igual hay, por ejemplo, este, Socks, que son calcetines, no concuerda con un pato de coma como tal. Pero bueno, es porque esto es aleatorio, ¿ok? Son datos aleatorios. Perfecto, como se pedía, la página está internacionalizada, tanto en español como en inglés, ¿vale? Los tags he decidido no internacionalizarlos, he decidido que se queden como están. A unas malas se podría haber internacionalizado teniéndolo desde el API. Internacionalizado como fuese, pero lo quería dejar así, básicamente. Bueno, pues en la parte frontal, como se puede ver, hemos estado buscando, hemos estado filtrando sin iniciar sesión. Era lo que se pedía, que no hiciera falta. Y podemos iniciar sesión o bien registrarnos, ¿vale? En el tema del registro he decidido meter un recaptcha porque lo hemos subido en internet, entonces no me hace mucha gracia que por si acaso alguien estuviera fastidiando por si acaso. Y dije, bueno, pues le meto un recaptcha que siempre está bien. En la parte de iniciar sesión, bueno, pues tengo esta cuenta mía. Aquí ya tenemos la parte privada como se pedía, ¿no? Entonces, en este path, básicamente, si yo me deslogueo y vuelvo e intento, vamos, básicamente, intento entrar directamente a MyZone, me redirige a SignIn, ¿vale? Porque hemos borrado el token, ¿vale? Si volvemos a entrar, entonces nada, explico simplemente las dos partes que he metido en el área personal, ¿vale? Es relativamente sencillito. La parte de la cuenta del usuario y la parte de los anuncios. La parte de la cuenta, pues actualizar los datos, usuario email y contraseña. Y la parte de darte de baja, que esto no se pone en su habilita hasta que no escribes aquí y borrar mi perfil. Vale, en la parte de los anuncios, tú puedes ver tus anuncios. En este caso, el usuario LB12 solamente tiene un anuncio, ¿vale? Que es este en concreto y puedes, como se decía, reservar o vender un anuncio, ¿vale? O los dos, vamos. En el caso del vendido, pues este anuncio no aparecería en la parte del buscador. No me salí del buscador. Vale, podemos editar el anuncio, ¿ok? Me gusta esto bastante porque es bastante visible de cara al usuario poder ir editando y que vayas viendo cómo queda el anuncio o cómo va a quedar de cara a un usuario. ¿Vale? Podemos subir la foto, editar el anuncio y ya sería. A la hora de eliminar, se nos muestra un modal, como que queremos evidentemente confirmar este borrado. Crear un anuncio igualmente, ¿vale? Es el mismo componente que el de editar, lo que pasa que desde cero, ¿vale? Vas viendo cómo se va formando el anuncio, ¿vale? Y ya estaría. Luego los favoritos, sí que los he añadido también, ¿vale? Un anuncio favorito lo marcamos dándole al típico botoncito de like. Y otra de las cosas que también se decía es que, bueno, que tú pudieras ver, ¿no? Los anuncios favoritos, pero que solamente pudieras editar o eliminar los que son tuyos. Entonces, en este caso se ve bastante bien, como comprador el EV12, podemos editar o eliminarlo porque es nuestro, pero en este vendedor Charlie no podemos hacer nada, ¿vale? No podemos ni editar, ni eliminar, ni reservar, ni vender. ¿Vale? Y ya estaría respecto a la parte del área personal. Eh... Sí, perfecto. Podemos salir y ya está. Una de las cosas que también me gustaría enseñar del área aquí es que, si pinchamos en la... en cualquier foto de los anuncios podemos ver la... en el detalle del... el detalle de lo que viene siendo del anuncio con la url con el slag, para el tema del SEO friendly, ¿ok? Este slag que se ha puesto tanto en... para el anuncio como para el usuario, ¿vale? Si pinchamos en cualquier anuncio, en el vendedor o comprador, iríamos a la página del perfil de ese usuario. Antes de hacer esto, remarcar que podemos compartir con redes sociales, como también se pedía, la url de este... de este anuncio, ¿vale? por... por Facebook, Twitter y LinkedIn. Si pinchamos, pues nada. Pues, en el usuario, que se llama user, me dice que se han encontrado cuatro anuncios y podemos ver pues todos los anuncios. Básicamente. Si volvemos de nuevo a... a la página home, pues por cambiar un poquito, pinchamos en Charlie y vemos que los anuncios de Charlie son estos dos. Este... este... perdón... esta parte de la url, de Charlie, es un slag, también del usuario. por si acaso también pusiera el username fuera, por ejemplo, esta de aquí, de .escribano, entonces me lo cambia a de guión escribano. Y por enseñar también en la parte de olvidar mi contraseña, que si mandamos un correo a esta cuenta, marcamos el recaptcha, recuperar contraseña y nos dice que se nos envía un correo perfectamente. Entonces, vamos a ver si esto es correcto. Estoy yéndome ahora mismo mi correo y efectivamente aquí tengo un correo diciéndome ahora mismo que se me ha enviado esto, porque alguien quiere recetar mi contraseña. Me pincho, me viene aquí, cambiar contraseña y yo aquí ya puedo poner la contraseña que yo quiera, por ejemplo esta, vuelvo a marcar el recaptcha, cambiar contraseña y ya me dice que así yo cambio correctamente. Este componente funciona con un token de seguridad, que puede expirar o no, que se almacena la base de datos. Entonces yo ya me vendría aquí, iniciar sesión, con la nueva contraseña y ya estaría. Una de las cosas que no sé, el tema del registro, que no me acuerdo si lo había enseñado o no, por si acaso lo muestro. Y ya está, usuario, email y contraseña y el recaptcha. Y esto sería todo. Esto sería todo, la parte del API. Iriamos a api.depadidos.com y podemos interactuar con ella en cualquier momento. Por ejemplo, get adverts, write out, execute. Ah no, perdón. Claro, es que tienen dos esquemas, el HTTP que es a nivel de desarrollo, el HTTPS para producción. Entonces ahora ya execute. Y ya tenemos aquí todos los anuncios, por ejemplo. O con el usuario, con un sign in para obtener un token y poder ponerlo en el authorize, este de aquí, y poder acceder ya a los métodos que requieren una autenticación. Si quisiéramos utilizar este API directamente, pues podemos hacerlo de esta manera. Esto se hace debido a que en la práctica pone que se podría utilizar este API de futuras versiones a nivel de desarrollo de aplicaciones móviles o demás. Y esto es todo. Entonces yo creo que ya he explicado todo. Y por mi parte está todo. Muchas gracias por ver el vídeo y ya nos veremos en el closing. Venga, muchas gracias. Chao.